Haremos un ejercicio de movilidad, haremos las laterales y aparte de buscar movilidad, lo que sí intentaremos es buscar profundidad. Entonces vamos a estar muy pendientes de lo que es la movilidad, la vuelta que es muy importante, el retorno a la mitad de pista, volveremos, daremos la vuelta al cono y yo alimentaré las bolas desde la mano. Entonces busquéis siempre la profundidad, jugaremos en paralelo e intentaremos jugar siempre, ya sabéis, buscamos los conos naranjas, pero que siempre pase de la línea de esa divisoria donde están los primeros conos. ¿Entendido? De derecha lo que haremos es, ponte detrás, ponemos aquí delante, yo lo que haré es de derecha, salgo, speed step, salgo, preparo, golpeo, doy salida, vuelvo, doy la vuelta y empiezo de nuevo, esto de derecha, ¿vale? Acordaos la salida de los pies, importantísimo, ¿vale? Y revés lo mismo, llego de lado, pongo, doy la salida, vuelvo, ¿vale? Doy la vuelta, vuelvo a pegar y vuelvo a salir, ¿vale? Será continuo el ejercicio, ¿ok? Venga, jugaremos en paralelo esta vez, ¿vale? Venga, empezamos, va, venga, venga, eso es, Carmen, vamos María, dándome la salida de los pies, va, venga, eso, ahí, 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 venga, perfecto, cuidando la bola, ¿eh? Eso es, vamos, bien Carmen, muy bien, eso es María, ahí, acordaos, buscando profundidad, que no se quede la bola en la red, ¿eh? Por favor, venga, eso es, ahí, vamos, bien, fuera, venga, buscándola, muy bien, eso es, no esperéis que la bola os llegue, buscadla vosotras, venga, muy bien, muy bien, eso es, ¿vale? Venga, seguimos aguantando ahí, vale, seguimos ahí, venga, vale, venga, buscando, buscando en paralelo, profundo ahí.